Apérrate a aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno era ese Ojalá significa familia, familia estar junto siempre Que tu alma libre esté y que nunca estaré para ser joven Sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tu Hakuna Matata, vive y deja, vivi 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 Hay un amigo en mi, tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Bueno, muy buenas a todos, hoy estoy aquí con David Rez Para mí es un pedazo de placer, como sabéis casi todos en el canal Hice un tutorial de tu pedazo de canción de ellos aprendí Y te he pillado aquí en Córdoba, vienes a los 40 Córdoba Y tenía de verdad muchísimas ganas, llevo intentando grabar contigo, literal, dos o tres años De hecho, tienes que tener un mensaje mío por algún sitio Me encanta, sí, por lo menos hace tres años o dos años y medio Esa cosa me hace mucha ilusión Pero de verdad, o sea, en Instagram, vaya, seguro que lo tienes que tener Y nada, por fin aquí, que te quiero hacer algunas preguntitas Porque me parece un youtuber sincero desde siempre Y tus canciones, pues, no hay nada que decir porque son increíbles todas Qué ilusión Y me alegra muchísimo que de ellos aprendí a haya tenido ese pedazo de éxito Así que, bueno, pues te voy a preguntar antes de nada Para que la gente, si hay cualquier persona que no sepa ¿Quién es David Reyes? ¿Quién es David Reyes? Y sobre todo, ¿de dónde sale? O sea, ¿de dónde viene tu persona, tu forma de artista, tu forma de ser? O sea, David Reyes es una persona que se desahoga en canciones Y que exhibe canciones en su cuarto Y que poco a poco ha ido haciéndose un hueco a través de las redes sociales Porque yo siempre he compuesto música Pero no fue hasta que yo estaba en medio de la universidad Y que yo dije, venga, voy a empezar un proyecto Y voy a, no sé, construir mi camino dentro de YouTube, de Instagram De, no sé, los nuevos caminos Y, bueno, hasta ahora Empezaste súper poquito a poco y casi haciendo lo que tú haces siempre Sin perder tu esencia La gente se ha dado cuenta de que has hecho una pedazo de obra de arte Que es de yo aprendí, pero como todas tus canciones, realmente Ha triunfado esa, pero podía haber triunfado cualquier otra ¿Y qué sientes? En esa ocasión me dicen Tú sabías que eso iba a pasar con esa canción Y yo no tenía O sea, porque para mí esa canción era la canción más O sea, yo todas las canciones que subo me encantan O sea, todas las canciones que subo son porque a mí me gustan Y porque las he hecho con todo el cariño Y esta era una más Yo digo que tenía como, a lo mejor, ese toque De relacionar con la infancia, más terno, más Que la gente puede empatizar Y yo creo que por eso ha enganchado tanto a la gente Pero sí, o sea, yo creo que tiene la misma esencia que tiene todas mis demás canciones Sí, sí, sí Además es que hay muchísima gente Pues como yo, por ejemplo, que cuando la estaba escuchando decía Tío, es que justo eso es lo que es Exacto Te vienen muchos recuerdos Sobre todo de cuando eras más pequeñito Y bueno, ¿qué podemos tener tú y yo de aquí a un corto plazo? ¿Tienes algo que cumplir todavía? Sí, o sea, va a salir un disco No sé cuándo, pero va a salir pronto Ya hemos sacado tres singles Yo voy a seguir sacando singles O sea, voy a seguir sacando canciones Hasta que yo tenga, no sé, seguridad para sacar el proyecto Y nada, así que pronto habrá un disco Muy bien, muy bien Y yo, bueno, siempre me gusta saber esto ¿Alguna anécdota curiosa que hayas tenido a lo largo de tu carrera? ¿Algo que te haya llamado muchísimo la atención? Que digas, tío, es que esto se me queda para siempre Por ejemplo, en mi primer concierto Yo sufro de dermatitis atópica, ¿no? Sí Y en mi primer concierto que yo hice en mi vida Que yo había empezado con el canal de YouTube Tenía como un año en mi canal Y lo hice en Salamanca Y empecé a tocar Y yo como tengo dermatitis atópica Tengo la piel súper sensible Y con la guitarra, no sé qué pasó Que me hice un boquete en el dedo Y en plan, en eso estaba tocando la primera canción Y yo no me estaba bien enterando Y la gente me estaba mirando en plan Pues que pare, que pare Y yo termino la canción, pego mi dedo Y una muchacha del público me da una tirita Y me la pongo aquí Y termino el concierto con una tirita De la adrenalina ni lo notaste, ¿no? Yo estaba a mi bola, a mi bola Los nervios y tal Pero, no sé, fue un momento muy tierno En el que yo, o sea, aunque tuviese eso Yo hubiese seguido el boquete hasta el final Claro, claro, qué bueno Y a mí también me encanta preguntarle siempre A artistas como tú Que han empezado desde cero Trabajándolo siempre Poquito a poco Y que por trabajo Y por esfuerzo Y por talento Han conseguido lo que han conseguido ¿Qué consejos le darías a una persona Que trabaja diariamente Que tiene algo Pero que por X motivo No lo ha conseguido todavía? Si es tu pasión Peléalo O sea, no deja que nada te motive O sea, obviamente los principios son súper duros O sea, yo me acuerdo la noche que pasé De 14 suscriptores a 17 En plan, es que me acuerdo Con tres suscriptores más Y casi lloro Total Porque al principio No sé, cuesta mucho Pero si tienes tu objetivo súper claro No te cuesta O sea, no sé Es como que te sales solo Y mi mayor consejo es eso Que no deses que nada ni a nadie te desanime Que lo hagas por ti Y ya está Qué bueno, qué pedazo de consejo Muchísimas gracias por estar en el canal Y ojalá nos veamos en otro evento como este Seguramente sí Muchas gracias de verdad, David Chao Adiós Adiós